Dios desea reconciliarse contigo. Por Pedro Coto. Son muchos los que creen que Dios está enojado con los seres humanos y que está deseoso de castigarlos. La iglesia se ha dado a la tarea de presentar un Dios enojado con la iglesia y los pecadores. Muchos son los que le llaman evangelio a un mensaje de condenación y juicio. El evangelio es buenas nuevas, no mensaje de juicio y condenación. Algunos predican un mensaje tratando de infundir miedo a la gente, presentando a Dios enojado. Esto no produce creyentes, tampoco un nuevo nacimiento en Cristo. Dios desea que la gente se reconcilie con Él, aceptando a Jesús como Salvador, no por miedo, sino porque lo reconocen como el Salvador. He visto a muchos aceptar a Cristo mediante un mensaje de miedo y luego al tiempo se apartan. Porque tenemos que venir a Jesús, porque le reconocemos como Salvador, no por miedo. El verdadero evangelio invita a la gente a reconciliarse con Dios, y que a Dios no le importa los pecados que haya cometido, pues Dios no se los toma en cuenta, solo pide arrepentimiento y reconciliación. Segunda de Corintios 5.19 Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Veinte, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Veintiuno, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 3.25-26 25. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados? 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos enseña el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio no es decirles a la gente cuán pecadores son, sino que, no importa cuántos pecados haya cometido, Dios no se lo está tomando en cuenta, solo desea que te arrepientas y te reconcilies con él. Dios castigó tu pecado en Cristo. Él llevó tus pecados sobre él, para poderte justificar y borrar todas tus iniquidades. Isaías 53.5 Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo se hizo pecador, llevando tu castigo y tu pecado en él, para librarte del castigo por el pecado y de la condenación. La salvación está disponible para todo el mundo, solo hay que creer y recibirla, ya que el precio de nuestra salvación fue pagado, Jesús la pagó con su sangre y sacrificio en la cruz. Dios no está enojado con los pecadores, pues esa es su naturaleza. Dios desea darte su naturaleza y hacer de ti una nueva criatura, creada en él. Cuando aceptamos a Jesús, somos hechos nueva criatura, una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5.17 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 6.15 Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos embajadores para llevar buenas noticias. No hay que tenerle miedo a Dios, pues Él desea renunciarse con la humanidad. Si usted que está oyendo este mensaje y no ha recibido su salvación, solo tiene que hacer una corta oración de corazón. Dios, reconozco que necesito recibir salvación. Me arrepiento de mi vida de pecado, y recibo la salvación y el perdón de mis pecados. Haz de mí una nueva criatura en Cristo. Recibo tu perdón y mi salvación ahora, y me declaro salvo y reconciliado con Dios. Gracias Dios por mi salvación. La iglesia, la familia de la fe, te da la bienvenida a la familia de Dios. Ahora, busca una buena iglesia donde congregarte y compartir con otros hermanos. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Pastor Pedro Cotto